Gracias Jesús, te amo Jesús Mi Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Si no hubiera conocido